Esta rendición de cuentas llega al Departamento de Cundinamarca. Ubicado en el centro del país, Cundinamarca reúne gran parte de la historia de Colombia. Es un gran productor de sales y minerales, además de albergar a Bogotá como distrito capital. Un saludo especial para todos y para todas en el Departamento de Cundinamarca. Gracias a la gestión que se ha realizado como bancada vertical en el departamento, con los concejales, con los ediles que en este momento tenemos, hemos podido realizar una serie de pronunciamientos y una serie de trabajos indispensables para que la comunidad se apersone de sus propias problemáticas y que las pueda sacar adelante. Es así como por ejemplo se pudieron recuperar 60 mil millones de pesos que estaban en la fiducia para el tema de Transmilenio en Soacha, que estaban allí, que no se había hecho la gestión por parte de Transmilenio ni de la administración municipal para que de esa manera se pudieran culminar unas obras que se necesitaban gracias al pronunciamiento que se hizo por parte del movimiento Mira en el Departamento de Cundinamarca, a una visita con el viceministro de Transporte. Se pudo lograr que esa fiducia y esos 60 mil millones de pesos ingresaran al municipio de Soacha. Es así como también en el tema de medio ambiente hemos venido trabajando en el municipio de Chocontá. Pudimos, gracias a la colaboración de la misma comunidad, poder obtener unos resultados en el cual se pudiera detener unas licencias mineras que se iban a dar en uno de los lugares de la región de Almeidas para que de esa manera se rescatase el bosque nativo y los naceros de agua en una región que tanto lo necesita. También en la Sabana Norte hemos trabajado en unos pronunciamientos acerca del tema de gas natural en donde la Comisión Sexta, donde está el doctor Carlos Alberto Baena López, presidente del movimiento y senador de la República, nos ha venido acompañando también así como las problemáticas de la doble calzada entre Bogotá y Villavicencio. Esperamos seguir trabajando y aportando en todo lo que es el progreso de este bello departamento de Cundinamarca, liderado también con cada uno de los concejales, de los líderes del movimiento Mira y por supuesto de los ediles de este hermoso departamento. El movimiento político Mira ha venido participando muy activamente en el control político a la administración en temas como movilidad, que es una situación, un problema que en este momento es árgido aquí en el municipio, donde también hemos participado en temas como seguridad, en los cuales también hemos invitado a la Secretaría de Gobierno para realizar mesas de trabajo allá con los dolientes, que es la comunidad. En el tema de medio ambiente también estuvimos, se hizo un pronunciamiento en cuanto a una denuncia que se ha hecho por la comunidad de la Comuna 5, una problemática que se presenta en un conjunto residencial, específicamente en Terra Grande, etapa 3, que ha sido denunciada desde el año 2009 y en donde la administración, la Secretaría de Planeación ha sido ciega, sorda y muda. En cuanto a la solicitud de la comunidad, se hizo también una denuncia muy oportuna al respecto de más de 2.000 raciones alimentarias que estaban en riesgo de descomposición y contaminación. Se hizo la investigación por parte de los entes de control como la Personería y la Contraloría. Efectivamente se encontraron hallazgos y pues estos alimentos pues fueron ya repartidos a la comunidad. También se hizo la denuncia con respecto a un posible detrimento patrimonial con respecto a la maquinaria del municipio que se encontraba en un parqueadero. Seguiremos ejerciendo lo que nos ha caracterizado nuestro control político juicioso, coherente, como lo es el ideal del movimiento que mira, piensa, siente y actúa diferente. Un saludo muy cordial para todo el equipo del Partido Mira. La verdad, en nombre del Comité de Trabajo de la Junta de Acción General, estamos inmensamente agradecidos con este apoyo que tenemos ya que en los cuatro años que actualmente llevo con el Comité de Trabajo, es el único partido que me ha venido aquí a colaborar con diferentes actividades para los niños, para los adultos. Es realmente para mí muy satisfactorio contar con el apoyo del grupo como es el Partido Mira. Igual agradecerle a cada uno de los integrantes que en el día de hoy nos han venido aquí a recrear con el deporte, con el deporte infantil, que muchas gracias a nuestro barrio. Con las actividades que se vienen realizando acá en el Salón Comunal, la verdad eso nos satisface, pero especialmente quiero seguir contando con el equipo Mira, ya que es un equipo que nos ha colaborado. Invitarlos que aquí en el Salón Comunal se hizo para el beneficio de toda la comunidad y que las puertas están abiertas para ustedes, para el equipo Mira, para cuando quiera venir a realizar sus actividades. Hace nueve meses llevo en esta corporación y pues la gestión ha sido grande en el municipio de Guaté porque a través del plan de desarrollo logramos incluir para que en el municipio se construya el centro integral de rehabilitación para discapacitados a nivel de provincia. Hoy ya hubo un convenio entre los diez alcaldes de la provincia donde va a quedar la sede en el municipio de Guaté y vamos a aportar los diez municipios de la provincia para que se construya ese centro de rehabilitación ya que contamos con más de ocho mil discapacitados en todos los diez municipios de la provincia. Bueno, muchas gracias al concejal Omar Rodríguez del Movimiento Político Mira. Por medio de él pues hemos recibido muchos beneficios. Han recibido beneficios las personas discapacitadas, pues ya se logró construir un centro de rehabilitación aquí en la provincia, va a estar administrado por Teletón, entonces es la oportunidad para que muchas personas discapacitadas puedan verse beneficiadas, van a poder acceder a una silla de ruedas, a un caminador, cosa que antes pues era un poco complicada. También gracias a la gestión del Movimiento Mira, muchas personas van a poder estudiar, van a poder terminar sus estudios de bachillerato y de primaria en un solo año. Esto aplica para personas mayores de edad, es lo que he escuchado, entonces pues es algo muy bueno porque es la oportunidad que tienen esas personas de conseguir un trabajo mejor, de mejorar sus condiciones de vida. Nos ha ayudado también con el tema de servicios públicos, él estuvo en contra de que nos cobraran el alumbrado público aquí en el municipio y también se pronunció en las emisoras para que no nos cobraran el cargo fijo en los servicios públicos. Bueno, ha sido mucho la gestión del concejal, ha sido mucha la gestión de mira, también en las vías, nuestras vías gracias a esa gestión han mejorado muchísimo, han tapado huecos, han construido unos puentes en sitios donde ya se estaban deteriorando mucho, entonces muchas gracias al Movimiento Mira, muchas gracias al concejal. En el Consejo Municipal para el arreglo de vías, para la seguridad, por esos trabajos que se han realizado con nuestros amigos discapacitados. Muy amable al concejal Omar Rodríguez, que gentilmente nos acompaña en esta tarde. El movimiento se ha caracterizado por tener una filosofía ambientalista y enmarcados en esta filosofía, quisimos presentar a la comunidad fusagasugueña una iniciativa que permitiera que el impacto del crecimiento en la ciudadanía no fuera afectado por la desproporción en las zonas verdes. Infortunadamente y por manejos políticos, este acuerdo fue hundido en comisión y también presentamos la iniciativa de la Red Conciliando, hoy acuerdo municipal gracias al apoyo del Consejo en Pleno y a nuestra iniciativa como bancada en el Movimiento Mira, allí en el Consejo Municipal de Pusagasugá. Este acuerdo hoy se encuentra vigente y ya estamos trabajando en el piloto para que las personas en las instituciones educativas que están sufriendo el llamado matoneo tengan una herramienta contundente que se le entregó a la administración para que desde esta Red Conciliando se empiecen a realizar estudios pertinentes referentes a los casos de maltrato infantil y gracias a esto hoy los padres de familia se pueden sentir tranquilos de enviar a sus hijos a las instituciones educativas porque pueden contar con un soporte para poder tener en cuenta que el maltrato infantil, que el matoneo, ya está normatizado a través del acuerdo 036 del 2002. El tema de equidad de género no es solo un tema que le compete a las mujeres, es un tema que nos compete a todos. Partiendo de ello, el Movimiento Mira siempre ha garantizado los espacios de la política en la mujer. Por ello, organizamos el primer foro de equidad y género. En este evento contamos con la presencia de la senadora Alexandra Moreno Piraquive, quien presidió el foro, hablando de la legislatura y todo lo que allí, en la Comisión Legal para la Equidad de Mujer, se ha desarrollado en beneficio no solo de las mujeres pusagasugueñas, sino de todas las mujeres colombianas. Este evento contó con la participación de cerca de 450 mujeres, quienes se vieron beneficiadas de cada una de las garantías que la ley les está ofreciendo con una participación amplia. De esta manera, promovimos un espacio para que la mujer se sienta acompañada en los procesos de equidad y de género dentro de nuestro municipio. No solo hemos sido propositivos en materia normativa, también hemos acompañado del ejercicio del control político. Una de las que mayor eco tuvo fue la Secretaría de Salud con el tema de los mataderos clandestinos. Nosotros establecimos una denuncia para hablar sobre el tema de los mataderos clandestinos. Esta denuncia tuvo eco a nivel nacional con medios de televisión, reconocidos como City TV, el canal del tiempo. Dentro de esta propiedad hallamos aves muertas, tanques llenos de agua sucia, implementos de carnicería como guantes, cuchillos, delantales, ropa. Como si fuera poco, también hay ratones en el lugar, que se alimentan de lo que encuentran en el piso. Permítame los documentos del establecimiento. No, regáleme primero la orden para ingresar al establecimiento. Estos mataderos no tienen documentos y por tal razón no se encuentran legalizados ante la Secretaría de Salud y mucho menos por el INVIMA. Nosotros exigimos y de manera propositiva le presentamos un esquema a la Secretaría de Salud para que se normatizara pronto este tema. Nuestro trabajo con los comunales y con los diferentes gremios también es continuo. Gracias a ello, muy amablemente, el gremio transportador nos designó como su vocero. Con ellos nos reunimos mensualmente, en donde escuchamos las problemáticas, los temas a tratar y las inquietudes que ellos como gremio quieren presentar ante la Administración Municipal, en donde ellos se han sentido representados y escuchados por la Administración. Gracias a ellos se ha hecho un trabajo continuo, en donde la labor de movilidad ha estado constantemente desarrollada allí en el Consejo Municipal, en nuestra labor como bancada del movimiento político en Vira. La Red Concilia no genera paz y tranquilidad a los padres de familia. El saber de que hay un acuerdo de ley que respalda aquel respeto, aquel seguimiento y aquel beneficio o bienestar para los niños genera tanto tranquilidad para los niños como también para las familias. La participación en el foro realizado en el recinto del Consejo acerca de la Ley 1257 en beneficio de la mujer me ha permitido grandes beneficios. El hecho de compartir esta información, el hecho de darle conciencia a la mujer de que tenemos una ley que nos respalda, el cual debemos hacer cumplir, porque como mujeres merecemos respeto, debemos alzar nuestra voz ante aquel momento de violencia. Entonces, esta ley, este foro, prácticamente fue lo mejor que se pudo haber realizado. En el barrio Cedrito se ha hecho un acompañamiento de limpieza de quebrapatas, evitando inundaciones en tiempo de invierno y en tiempo de verano, los malos olores. De igual manera, se coordinó actividades con la empresa Ensefusa, embelleciendo nuestra comuna, que es una de las más con zonas verdes. Se inició el trabajo en la vía Villamallorga, sensibilizando a los usuarios de que cuiden estas zonas verdes, evitando las heces de las mascotas. Así sucesivamente, en Bellavista, primer sector, se hizo un trabajo en donde se recolectó la basura puerta a puerta, donde se beneficiaron más de 30 familias. La comunidad está muy contenta de esta labor, ya que parques y polideportivos que se prestaban para la inseguridad y el consumo de sustancias psicoactivas, ahora encontramos a nuestros niños y niñas en compañía de los padres. La gestión de MIRA en la Asociación de Ediles, desde la Vicepresidencia y el Comité Conciliador, ha procurado la cohesión de los ediles en lo público, a través de las capacitaciones, espacios de comunicación, jornadas de integración, proyectos de beneficio común. Comentarles de la gestión que ha hecho la Edil Nancy Sánchez, que nos ha colaborado bastantemente aquí con la comunidad, del barrio Cerritos, pues nos hemos beneficiado, porque por gestión de ella nos han hecho mantenimiento de este desaguadero, aquí en la calle segunda con carrera primera, que cuando llovía entonces se inundaba allí, por ejemplo, aquella tienda de las casas de aquí, porque el agua que baja por aquí cuando llueve, eso parece un río. Consiguió de que en CERFUSA nos trajera el mantenimiento de lo que es zonas verdes y ornato. Con la colaboración activa de la Edil también, porque estuvimos con ella pintando los arbolitos, conseguimos pintura, y se embelleció en cierta gran manera el barrio. De esta manera nos hemos beneficiado la gestión de la Edil Nancy Sánchez y le agradecemos en nombre de la comunidad. Nos encontramos en el barrio Camino Real, barrio perteneciente a la comuna suroriental del municipio de Fusagasugá. En cuanto a la gestión del alumbrado público, hemos podido solucionar esta problemática, la cual venía presentando un déficit en bombillas fundidas, en cuadras las cuales permanecían todo el día las farolas encendidas y otras manzanas en las cuales no contaban con este servicio. Esto nos ha estado ocasionando problemas de inseguridad. Con esta gestión hemos logrado beneficiar a más de 200 familias residentes en el sector. También logramos el arreglo de la vía del barrio Camino Real. En cooperación con la comunidad, haciendo distintas actividades, nos colaboraron con la compra del material. Como Edil, logremos gestionar el préstamo de las máquinas con la cual se hizo el perfilado de la vía para la aplicación del material. Teniendo en cuenta la solicitud de la comunidad, la cual estaba preocupada por el estado de las alcantarillas, hicimos la gestión, realizamos un oficio el cual fue respondido, el cual nos condujo al arreglo de las bases de las alcantarillas y su pronta adecuación, previniendo con esto accidentes de la comunidad. En cuanto a polideportivos, estamos realizando una gestión en busca de reactivar los procesos de mantenimiento y ejecución de encerramiento de los polideportivos de la comuna, entre los cuales tenemos incluidos el polideportivo del barrio Camino Real, el polideportivo del barrio Obrero y mejoras en polideportivos como el barrio Delicias y el polideportivo del barrio Comunero. Esto en busca de que contemos con mejores escenarios para el sano esparcimiento de las familias y de nuestros niños de nuestra comuna. Gracias a la gestión que hizo el Edil Jairo Moreno, logramos como fue el arreglo de algunas lámparas. Otra gestión que él hizo fue conseguir las máquinas para que vinieran y nos pudieran echar el recebo. El recebo sí lo consiguió la comunidad, pero gracias a él se hizo la gestión de las máquinas. También se hizo la gestión de las dos tapas del alcantarillado que estaban a la entrada del barrio y gracias a esto tenemos un servicio de transporte cada ocho minutos que antiguamente no era sino cada hora y en las horas de la noche después de las cinco de la tarde no subía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!